La moza que le amaba 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 ¡Gracias! 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 La tabernera va a contar En un país en fábula vivía un viejo artista Que en una plaza mágica tenía su caudal Tan pobre era y tan rústico que el visero flautista Dormía en copos de árboles por falta de un hogar Y los pocos de la selva le venían a despertar Y los pocos de la selva le venían a despertar Las aves cantaban y el viento lloró El viento y las aves copiaban su voz Yo también soy un pájaro viejo Que lleno de trinos el aire renal Yo también he volado en la vida Sin rumbo y sin miedo donde parezca Vosotros cantáis en lechas de amor Yo canto amarguras de mi corazón Y los pocos de la selva le venían a despertar Pero una noche trágica durmió El triste abuelo sobre el pomposo vértice de un árbol secular Y entre un fragón o rezo no cayó una luz del cielo Y el miserable músico durmió en la eternidad El de los pájaros de la selva consiguiéronle despertar Las aves cantaron y el viento lloró El viento y las aves copiaban su voz 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 que entrenó las horas de mi vida que no puede ser porque la vi porque la vi querer porque la vi y lloran los rujos que lloran no saben mentir las malas mujeres no miran así y temblando en sus ojos las lágrimas vi y a mí me ilusionan que tiemblen por mí que tiemblen por mí y me ilusionan se piadosa con mi amor ¿por qué no sé fingir? ¿por qué no sé callar? ¿por qué no sé mi vida? ¿por qué no sé? ¡Gracias! 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 En el templo de Isis purificada Por las aguas del nido Por eso y mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! Música 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 Son las mujeres de Babilonia Las más ardientes que el amor crea Tienen el alma samaritana Son por su bueno de calivera Cuando suspiran voluptuosas El Babilonio muere de amor Y cuando cantan Ponen sus besos En cada nota su canción ¡Ay va! 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 ¡Vámonos pronto a Judea! ¡Ay va! 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 tan incitantes, hacen sus ojos que amor la llama, buscan sus labios de su sabón. Como palmeras que el viento agita, dobla en sus danzas sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Vámonos pronto! ¡Judea! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Vámonos allá! Y entre sueños tres mujeres con extrañas vestiduras agitando así las manos, adoptaban mil posturas de cintura para abajo, todo, todo lo movían y enseñaban muchas cosas de cintura para arriba. Pero me encanta verlos bailar, nunca en mi reino es mi cosa igual. Ya sé lo que dices, mira si eso fue... ¡Para Nubis, para Siris! ¡Esto es lo que yo soñé! ¡Dreñilo, qué asunto, qué barbaridad! ¡Vaya, señoras! ¡Qué ricas están! Todas las mujeres que miras ahí, bailarán en lo futuro el movido garrotín. ¡El garrotín! ¡El baile típico de la bestia! ¡No. ¡No! ¡No! ¡Vaya, mira! Cuando te miro el codote y el nacimiento del pelo Se me sube, se me sube, se me baja la sangre por todo el cuerpo Cuando te miro el codote y el nacimiento del pelo Se me sube, se me sube, se me baja la sangre por todo el cuerpo ¿Qué te quieres apostar? ¿Qué te quieres apostar? A que tengo yo una cosa que no tiene punto impar ¿Qué te quieres apostar? ¿Qué te quieres apostar? A que tengo yo una cosa que no tiene punto impar A que tengo yo una cosa que no tiene punto impar ¿Qué te quieres apostar? A que tengo yo una cosa que no tiene punto impar A que tengo yo una cosa que no tiene punto impar A que tengo yo una cosa que no tiene punto impar A que tengo yo una cosa que no tiene punto impar Para dar lector a mis ojos Descanso a mi pensamiento Me pillaron los guardias porque fui tonto Y me gusta lo ajeno más que lo propio Más que lo propio, más que lo propio Me pillaron los guardias porque fui tonto Y me gusta lo ajeno más que lo sí ¿Qué te quieres apostar? A que tengo yo una cosa que no tiene tanto impar En el calabozo oscuro, donde por mi malvadeo, la tristeza de mi alma, la tristeza de mi alma, la esclavata no mi cuento. Mi papá fue guatrero, mi mamá sahorí, y mi hermano una cosa que no quiero decir, que no quiero decir, que no quiero decir, mi papá fue guatrero, mi mamá sahorí. No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.